Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jardín Izquierdo, Félix Garrido, del Perú, del Jardín Derecho. Félix Garrido, del Brasil. Gracias. 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 Boa salve. Boa salve. Boa salve. Boa salve. Boa salve. Boa salve. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Al bate, por equipos rojo del Perú, número 20, Nicole Sacchini. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Al bate por el equipo de la Zilli, a número 34, Amanda Desreira. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Mickie haces los nietos! El equipo de Perú, el número 42, prepara el rookie game. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. El equipo de Perú, el número 42, prepara el equipo de Perú. ¡Gracias! 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 Falte con equipo de la clipo, número 89. Llega... ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido 61, Nathalie Alegría! ¡Gracias! 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 Por Brasil con 1.34 Amanda Ferreira ¡Muchas reyes! ¡Muchas reyes! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 En el número 47, Ana Gabriela Obando. ¡Vamos, Perú! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Los nuevos finales de mañana serán a las 9 y a las 11 de la mañana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!